El que me quiera parar, que me pare, ahora, no hables y actúa, actúa, actúa Le doy gracias, le doy gracias a Dios por haberme ayudado a salir ya va Oh, le doy gracias, le doy gracias a Dios por haberme ayudado a salir ya va Oh, gracias, si en llamar ya regresó, gracias, ahora no me pidan perdón Gracias, yo no tengo corazón, gracias, en mi mente no hay compasión Gracias, esto es una información, gracias, so amarrate pantalón Porque un nuevo año, mira, ya empezó y creo que sepan que este año vengo azotando Un nuevo año, mira, ya empezó, creo que sepan que vengo eliminando So, bien llamar, bien eliminando, oh, mira los payasos vengo informando Oh, que este año vengo azotando, oh, gastro a la chica vengo enamorando Oh, oh, y ahora mismo yo me encuentro riendo Y yo sé que a ti no te gusta eso Gracias, si en llamar ya regresó, gracias, ahora no me pidan perdón Gracias, yo no tengo corazón, gracias, en mi mente no hay compasión Gracias, esto es una información, gracias, so amarrate pantalón So en el este, en el noves, en el norte o sur Todos se preguntan, oye, ¿dónde estabas tú? Acabo de llegar y no quiero voodoo ¿Por qué para los brujos traigo el Kung Fu? Amarrate pantalón, le doy gracias, le doy gracias a Dios Que se llama perdonar, si tú me lo enseñas te lo mando a guardar Y yo no por seguro que vas a regresar Buscando vitamina pa' mover tu bam bam Y donde lo consigues, en farmacia, bien llamar Y te llamar, te canta y te vino a pregonar Gracias, si en llamar ya regresó Gracias, ahora no me pidan perdón Gracias, yo no tengo corazón Gracias, en mi mente no hay compasión Gracias, esto es una información Gracias, so amarrate pantalón Le doy gracias, le doy gracias a Dios Por haberme ayudado a salir de abajo Gracias, le doy gracias a Dios Por haberme ayudado a salir de abajo Porque un nuevo año, mira, ya empezó Y creo que sepan que este año vengo azotando Un nuevo año, mira, ya empezó Creo que sepan que vengo eliminando So, y ese man viene eliminando Oh, y a los payasos vengo informando Oh, y creo que este año vengo azotando Oh, y a toda la chica vengo enamorando Oh, y ahora mismo yo me encuentro riendo Oh, y yo sé que a ti no te gusta eso Gracias, si en llamar ya regresó Gracias, ahora no me pidan perdón Gracias, yo no tengo corazón Gracias, en mi mente no hay compasión